Hoy chicos, ayer os quería enseñar el pase de batalla Pero... Hubo el problema ese que Fortnite, pues... Se petó No puede jugar hasta las 5 o por ahí Porque se petó Fortnite Y no se podía jugar, literalmente Fortnite Ya está estable Y todo eso Es que también Pensar Que hacerle un fin de semana El Fortnite Y todos los niños de 10 a 18 años Se quieren meter De toda Europa, de todo el mundo entero Pues entonces Es... No es lo mismo Imagínate Un jueves, un martes Que un fin de semana Pero eso Este es el pase Sí, está todo está Sí Ojo de Agamotto Esto es de... De Strange Ya sé que hay una colaboración con Strange Y... Y todo eso Esta es la primera skin Tazuki 2.0 Es un robot Está chulo Y ya veréis Y ya veréis Próximamente un vídeo con ella Y... Y eso Está la mochila Mochila Karate... Karateca Es de ella Aquí tenemos El estandarte Está... Muy chulo De verdad Eh... Tazuki renecida Y... Y eso Venganza 2.0 Es una pantalla de carga No... La... La va a dos segundos Está muy chula Bien trabajada Eh... Venganza 2.0 Eh... Los pavetes Eh... Este es un pico Personalizable Ya veréis Cómo se puede personalizar El pico Y... Este es El ala delta De ella Y... Este Es Un emoticono Que usa Nadie Literalmente Aquí tenemos Eh... Un camuflaje O... Segundo camuflaje Que da Aquí tenemos Este gesto De ella Que como que divide El pico En dos Y... Si vuelves A hacer gesto Lo fusionas Eh... Los pavetes Eh... La pantalla de carga De Gunnar Esto es un graffiti De... Tazuki El ala delta De Gunnar Son como Sierras Y todo eso Aquí tenemos El estándarte De... Gunnar Esto tenemos La mochila De Gunnar Son como Sierras Igual que el ala delta Pues ahí Aquí los picos De Gunnar Eh... Gunnar le gusta Las sierras Parece Y este Es Gunnar Eh... Yo lo dije Dije Va a salir Gunnar Porque está En el pc En algún momento Va a tener que salir La skin ¿No? Encima Va a ser Como La batalla Está siendo La batalla Entre los siete Y... Tal Pues... Pues eso Aquí tenemos Un gesto De Gunnar De levantar Pesas Una sierras O sea Se creía Que no te iba a Surprender Fone Que saca Este gesto Y... Y lo tiene Un emoticono De... Lavantando El dedo Impresionante Este... De las telas De sierrecitas Ahora hay que Jucharlo en el juego Quiero que no hay Ni... Si... Si hay La delta Que se escucha No iba a decir No Este es Eh... Como Llegaron Arriba En... La orden Imaginada Arriba Entonces Este es Tashuki Eh... 2.0 Eh... Está la máscara De Gunnar Eh... Que a poquito a poco Le van evolucionando ¿No? Aquí pavetes Aquí pavetes Aquí... Música Y... Y... Aquí Gunnar Con un estilo De traje Y... Eso Traje de... Todo blanco La delta Todo Maravilla Un grafiti de Gunnar Eh... Aquí tenemos Los pavetes Aquí... La delta De imaginada Que... Es la De la derecha Esta Es Uno de los Siete Eh... Tiene una Armada Gemela Entonces A lo mejor Más adelante Le podremos Cambiar el pelo Como una Fusión Y eso Señala La Imaginada Eh... Nos va a estar Ayudando A... A... Devolvernos La construcción De ese Que... Eh... La doctora Sloan Con un aparato Nos ha quitado La construcción De... Un cispazo Entonces Se ha cabreado Y ha dicho Ah, no No Durante nueve Días Sin construcción Eh... La espada De imaginada Aquí tenemos Un estandarte Aquí tenemos Agunar Eh... Aquí Todo verde El estilo De las cosas Verde Aquí tenemos Cien pavetes Aquí tenemos Una de la delta De la imaginada La... Pues la sala La mochila De ella Y... Aquí es como Una parte De cara Donde se ve La batalla Entre los dos Vanos Y eso Eh... Corsario Es... Uno a... A la delta Eh... De la... De la derecha Si es que lo veis Graffiti Y... Eh... Kiara 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 Ko Está muy chula La... Aquí Me encanta Por Rakau Eh... El pico Eh... Aquí tenemos Un poco Como de Carreras ¿No? Aquí tenemos Eh... Cien pavetes Aquí tenemos Su... Pantalla de carga Rebeldes Debe ser como La líder De una resistencia O algo así Que viene a ayudar Eh... Fisich Firma De la capitana Paseo De su Eh... Está chulo O sea Esto Va a salir por Por el mapa de fondo Y ahora con esto Y... Eh... Un estandarte Tazuki Irido Es como Un nuevo estilo Que le han dado El aura Imaginada Esto es un Un... Un este Un... Un envoltorio Aquí tenemos Cien pavos Y otros Cien pavetes Aquí tenemos Un graffiti De... La imaginada Aquí tenemos Eh... La música De la época Aquí como Este me encanta Chao Ejo Me da Suda Todo Que tiro Todo Y que juego Lo que tengo Adentro La imaginada Delimitada Esto es una Pantela de carga De ella Y aquí tenemos Con... Con su Cajo ¿No? ¿No? Este... Está Muy, muy Chulo Vale Aquí tenemos Eh... El envoltorio El camuflaje Eh... Aquí tenemos Cinco pavos Aquí tenemos La pantalla de carga Donde vamos a ir Buah Estoy arrasando Aquí tenemos A origen Que... Esta skin Es uno de los siete Ah... No se están mostrando Todo de los siete Porque van a entrar En batalla Con la orden Imaginada Entonces Es esta aquí Aquí tenemos Ah... Digo El... El está La estrela Aquí tenemos Un estilo De Kiara Aquí como Un casquito Y todo eso Aquí tenemos Cien pavetes Y... Un estandarte Y... Aquí una mochilita De Kiara Creo que es de Kiara O... Ah no es de... De origen Y... Origen Es parte Es como Que tiene relación Con el Los siete Y también Tiene Relación Con la reina del cubo Dicen que Origen Fue de los siete Fue corrompido Por la reina del cubo El cubo Y ahora Es como que No pertenece O que era El rey del cubo Y luego Se convirtió en El líder De los... Tío Uno de los siete Aquí tenemos El centro Cúbico Y... El pico Aquí tenemos Un gesto Muy chulo Aquí tenemos Un camuflaje Aquí tenemos Una skin Erisa El de anime De parte de anime Tendrían que poner Una sección De skin De anime Entonces Tu buscas categoría Anime Animados 100 pavetes Y con El estandarte Aquí tenemos Su mochilita Aquí tenemos Origen Con otro color Aquí tenemos La pantalla de carga De En... Erisa Y aquí tenemos Dabas En su pico De ella Y... El ala delta Este está guapo Es que da ganas Llegar a estos niveles De decir Uy, quiero probarlo Graffiti De grisa Eh... Dabas Esto es la estela Aquí tenemos 100 pavetes Y este Es Por eso es el traste De Pues de los Pues de uno De los siete ¿No? Y... Origen Aquí tenemos Un gesto Incorporado De... De erisa Aunque lo utilice Takushi Eh... Lo está usando A ella Este es un Emoticono Este es un Estilo Aquí 100 pavetes Aquí la música El hino Del origen Y aquí Por lo que yo Venía a decir Que Origen Pertenece O tiene relación Con lo del cubo Entonces Tiene relación Con la reina del cubo Este es el rey del cubo Que se ha convertido En uno de los personajes De los siete Y aquí viene lo chido Doctor Strange Un estandarte Este es un Un gesto Muy Muy chulo Esta era Una mochilita De Un libro De De cosas De hechizos Y todo Este es el Aladelza Está guapísimo Eh... 100 pavetes Grafiting Este es el Pico Está guapísimo Aquí tenemos El gesto De diciendo GG Y esta es Eh... Pues la panda Del karma Esto Y aquí tenemos A Doctor Strange Aquí tenemos Al Doctor Strange Eh... Para ser sincero No se parece Ni una mierda La cara O sea Os voy a buscar En Google Eh... Doctor Strange Porque No se parece Ni en nada La cara A ver Sé que Fortnite No puede hacer Milagros Pero Eh... A ver cuando Estrena la película El 6 de mayo Ostras Pues que da Poco Dos mesecitos De un... Sí, un mes O por ahí Un mes Y ya Eh... A ver Os comparto Os comparto Porque No se parecen En nada No se parecen En nada Dino Mira Es que no se parecen En nada O sea Es que no se parecen En nada Se parece Más Al de los Cuatro Fantásticos Eh... Espérate Eh... O sea El de los Cuatro Fantásticos Que se parece Más A... A este A este FG La cara Sinceramente No se parece En nada Es que no se llama Es que no se llama El actor Este Tío A ver Personajes Re Richard Se parece Más a este Con un poco De barba ¿Entiendes? Pero eso Que... Yo no encuentro Ningún Parecido O sea A ver Me gusta la skin Pero Yo no encuentro Ningún Parecido Al actor Me refiero Yo sé Que Fortnite Nace milagros Pero bueno Eso Vale Esto es una sección Sé que se está Alargando Un montón El vídeo Pero solo quería Eh... Es que son Muchos 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 niveles Y... Y eso Eh... Los picos Esto es lo que he dicho Antes Los personalidades El sonido Todo El color Eh... Estos son los estilos Hay más estilos Esta está guapísima Aquí Con diferentes colores En... Hay más páginas Me imagino Que habrá que llegar Al nivel 200 O 220 Dependiendo De las estrellas Y... Y todo eso Y esta skin Eh... La desbloquearemos En 31 días Dentro de Un mes El... El 22 El 22 de mayo Es el tío De Miles Morales Posiblemente Tengamos la skin De Miles Morales Metida a... Metida a los juegos Y... Esto es a la delta Y... Y... Y ya no hay más Dale a suscribiros Sé que esto Sé que esto se alarga 20 minutos Pero es que Es mucho texto El pase de batalla Y eso ¡Sé... El 22 de biology